El pasado domingo se vio a un unión de rugby Cádiz mejorando en todos los sentidos con respecto a la primera vuelta, aunque los pupilos de Parsons y Robin no dieron ninguna oportunidad realizando un gran esfuerzo de equipo con anotaciones de Mateo Isola, Daniel Sotillo y Fran Gamero. Las transformaciones fueron obras de Manu Martín y Charlie Hill. Los sub-14 del estrecho continúan con los mejores de la liga en su grupo e invictos en todos sus partidos de esta temporada. Jugarán la siguiente jornada el próximo 13 de enero de 2018 en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro ante el club de rugby atlético portuense. Por su parte, los sub-18 del estrecho sucumbieron, perdieron por 101-5 frente al club de rugby Málaga líder de la clasificación del grupo oriental. El entrenador del equipo, Carlos Chaparro, resaltó que no se puede hacer nada. El club de rugby sub-18 de Málaga cuenta con un equipo muy fuerte esta temporada y, además, afrontan, dicen, en cuanto al conjunto del rugby del estrecho del partido con tan solo 14 jugadores y uno de ellos se lesionó. Chaparro ha destacado que los jugadores no han perdido la entrega en todo el partido y la experiencia de este año les va a servir para contar la próxima temporada con jugadores más curtidos. En el enfrentamiento de los sub-16 del estrecho también se saltaba con derrota por 54-5. El entrenador, al respecto de esta categoría, Rusk William, señalaba que la primera parte fue desastrosa y terminó con 47-0 para el club de rugby Málaga, un primer periodo que fue calificado por el entrenador como caos total. El equipo mejoraba en la segunda parte, se rehizo en defensa, ya que Málaga solo logró un ensayo y el estrecho, por su parte, consiguió realizar un ensayo gracias a un cambio de mentalidad y finalizaron con la cabeza bien alta el encuentro. Esto es lo que decía su entrenador al terminar el partido. En cuanto a los equipos sub-16 y sub-18 jugarán su próximo partido, el 13 de enero, en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiero ante Granada. Por su parte, el equipo senior de rugby del estrecho se alzó, vencedor del triangular navideño organizado por Alaurín Rugby en el campo El Pinar de la localidad malagueña. En el torneo disputado el pasado domingo participaron Club de Rugby Málaga, Club de Rugby El Estrecho y el anfitrión Alaurín Rugby. El equipo dirigido por Ezequiel Vigo se impuso a Málaga por 50-0. Consiguieron un empate a 7 con Alaurín Rugby.